¡Muy, muy! A ver, que se muevan, a ver, muévenlos, muévenlos, que se muevan. Muévenlos, que están vivos. ¡Muy, muy, 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 muy! ¡Yera, mírenlo! ¡Hola! ¡Hola! Vamos a ver, su papá está pescando. ¡Todos están pescando! ¡Vamos a ver si está calvo! ¡Vamos a ver si está calvo! ¡A ver! ¡A ver, que salió, que salió! ¡Sabe, sabe, sabe para acá! ¿Qué es con el señor? ¿Qué? ¡Oye! ¡Oye, qué es eso! ¡Ay! ¡El agua, el agua! ¿Qué cosa es? ¡Chiquilla! ¿Chiquilla? ¡Chiquilla! A ver, a ver, a ver, a ver, a verlo bien. ¡Muy bien, señor! ¡Señor pescador! ¿Qué pasa con los grés保護os? Le va de su secretaria, ¿no? ¡Hi! ¡Había un grato.... ¡Había un grato, un gran grato! Gracias.